La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó una serie de denuncias que en su mayoría fueron desestimadas. Los miembros de ese grupo aprobaron el informe de calificación de la denuncia presentada contra el exministro del Interior, Carlos Basombrío. Los detalles a continuación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el congresista César Segura, aprobó el informe de calificación respecto a la denuncia constitucional formulada contra el exministro del Interior, Carlos Basombrío, por los miembros de la Policía Nacional que fueron pasados a situación de retiro por reestructuración institucional. En otro momento, la Subcomisión designó como delegada a la congresista Nelly Cuadro de la denuncia constitucional formulada por su colega, el parlamentario Mauricio Mulder, contra el exlegilador Juan Pari, por la infracción a los artículos 39 y 41 de la Constitución y la presunta Comisión de los Delitos por Abuso de Autoridad. Asimismo, se designó al congresista Gilbert Violeta la denuncia constitucional presentada por el legislador Marco Miyashiro, contra el exministro de Defensa, Pedro Cateriano, por la presunta Comisión de los Delitos y Usurpación de Funciones previstas en el artículo 361 del Código Penal. Quedó pendiente el debate y votación del informe final de la denuncia constitucional por los ciudadanos Augusto Pretel Rada y Alfonso Chunga Ramírez, contra el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. El parlamentario Javier Velázquez Quesquén está a cargo de sustentar el informe final.